¡Wow! Una hermosa langosta azul ha dejado a todos con la boca abierta en New Hampshire. La langosta que pesa una libra fue llevada a un restaurante por un pescador que como tenía gafas oscuras no se dio cuenta del raro color del animal. El dueño del lugar decidió donarla a la sociedad para la conservación de la vida marina para que esta curiosa langosta viva ahí y sea protegida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.